Se hicieron socios y cómplices de criminales, por eso ahora los van a sacar de la cárcel, senadores de Morena, porque ustedes, senadores de mafiosos, les deben favores y a otros no es cierto que los van a perdonar a los criminales, les van a cobrar para sacarlos de la cárcel. Vienen a decir cualquier cantidad de cosas, algunos, de manera sumamente teatral y vehemente, se les quiebra la voz, casi lloran, casi nos convencen, imagínense. Pero el pueblo de México, la ventaja es que ya no los convencen, ya no les creen. ¿A poco creen que el pueblo de México se olvidó de los montajes tipo el del caso Florence Cacés con García Luna? ¿A poco? Esos eran montajes. Entonces, no hay ni amnistía, requerían para que si podían organizar un montaje con actores, con cámaras, con televisión y todo, pues no necesitaban amnistía. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludo a su amigo Robert. Le dan tremendo periodicazo en la bocota a Lili Tellez porque se quiso lucir con jóvenes estudiantes que estaban de visita en el Senado y, pues ya saben, quiso hacer su teatro, su show barato, pero salió la senadora Antares Vázquez, así es, un némesis completamente de Lili Tellez, la que siempre la sienta, la que siempre la deja seca, la que siempre le pone un estate quieto a decirle que esos shows ya no los sabemos de memoria, que esa película ya aburrió y así la paró en seco, amigos. Lili Tellez, pues ya saben que es una mujer, como dice Antares Vázquez, impostada, o sea que dice, y no nos vamos a dejar, así como muy exagerada para hablar porque es un personaje totalmente, pues, nefasto en la política, mentirosa y teatrera. Lo bueno es que no le funcionó aquí su show barato y salió Antares Vázquez a destruírselo por completo, amigos. Antes de ver este video, les quiero decir que ya tenemos el regalo perfecto para el Día de las Madres, playeras, sudaderas. Aquí está también tazas con frases de nuestro presidente que, pues, desafortunadamente ya se va. Chequen unas muy bonitas a precios totalmente accesibles. Recuerden que si piden más de 75 dólares, pues el envío es totalmente gratis dentro de Estados Unidos. Ya si quieren fuera de Estados Unidos, pues ya se les cobra el envío. Este es el regalo perfecto para el Día de las Madres y pueden pedirlo hoy para que les llegue muy a tiempo a sus casas. Ahora sí, vámonos con esta información. Lili Tellez se puso demasiado enfermita, como le dice Antares Vázquez, pero pues la salieron a callar. Escuchen, amigos. Senadora Lili Tellez. Otorgar esa ley de amnistía es nada más la forma que tiene la bancada de Morena para continuar el pacto con los criminales. Son los senadores de los mafiosos. Ustedes de Morena se aliaron con las mafias del huachicol. Ustedes, senadores de Morena, se aliaron con las mafias de la trata de personas. Se aliaron con las mafias de las drogas. Se aliaron con las mafias del secuestro. Se aliaron con las mafias de la extorsión. Se aliaron con las mafias del tráfico de niños. Todos los delitos que han crecido con ustedes, con el gobierno de Morena. ¿Se van a rebajar todavía más? ¿Intentan rebajar todavía más la función del legislador? Se hicieron socios y cómplices senadores de criminales. Por eso ahora los van a sacar de la cárcel, senadores de Morena. Porque ustedes, senadores de mafiosos, les deben favores. Y a otros no es cierto que los van a perdonar a los criminales. les van a cobrar para sacarlos de la cárcel. Sorprende. Sorprende mucho, viéndoles aquí las caras. Que sean tan farsantes. Que sean los defensores de los mafiosos. Se coludieron con ellos, los protegieron, les tomaron su dinero. Y ahora les devuelven el favor, actuando como los criminales. Los van a sacar de la cárcel. Aquel que se pregunta qué tanto se pueden rebajar. De ustedes, senadores mafiosos de Morena, se puede esperar todo. Hasta esto, que van a cobrar para sacar a los criminales de la cárcel. No tienen ninguna vergüenza, ninguna dignidad. Que quede claro a México, son los senadores de los mafiosos. Son sus socios. Y van a sacar a los criminales, porque es el pacto que ustedes tienen con los criminales. Entonces, la historia los va a juzgar y los va a poner en su lugar. Pues bueno, amigos, ya escuchamos la senadora impostada. Vean, aquí le levantan sus pancartas con su caricatura. Que es como de una calavera chupada en forma de Lili Tellez. Y aquí vamos a escuchar como la senadora Antárez Vázquez, pues salió a sentarla como ella sabe. Y le pone tremendo calladón. Vamos a escuchar, amigos. Gracias, presidenta. Al pueblo de México. Miren, en este día hemos escuchado muchas cosas. Unas que de plano ya exceden el tema del reality show. Ahora ya es la telenovela de la oposición. Es una telenovela porque sale de su loca muy locamente. En momentos, ¿verdad? Son creativos. Y se ponen de acuerdo. Eso hay que reconocerles, que se organizan. Se ponen de acuerdo para una narrativa. La narrativa que ya traen hace tiempo. Eso del narcopresidente AMLO. Todo lo traen ellos. Traen el tema de que si los abrazos no balazos es porque quiere sacar a los criminales de la cárcel. Traen ese tipo de cuestiones de que ahora ya dicen. Vino un señor aquí hace rato a decir que porque queremos dinero para la campaña. Imagínense. Vienen a decir cualquier cantidad de cosas. Algunos de manera sumamente teatral y vemente. Se les quiebra la voz. Casi lloran. Casi nos convencen. Imagínense. Pero el pueblo de México, la ventaja es que ya no los convencen. Ya no les creen. ¿A poco creen que el pueblo de México se olvidó de los montajes tipo el del caso Florence Cacés con García Luna? ¿A poco? Esos eran montajes. Entonces, no hay ni amnistía. Ya requerían para que si podían organizar un montaje con actores, con cámaras, con televisión y todo, pues no necesitaban amnistía. Hemos vivido en un país sumamente violentado. Durante la época neoliberal y desde antes. México tiene desgraciadamente crímenes del pasado que resolver todavía, que permanecen ahí ocultos. La amnistía, efectivamente, nosotros hicimos en esta ley de amnistía que aprobamos hace algún tiempo. Hicimos modificaciones a la ley, cuestiones importantísimas para poder liberar a gente inocente. Inocente. Que estaba presa sin sentencia, que cumplía ciertas características. Nada más que seguimos teniendo allí casos sin resolver. Casos sin resolver en donde hay complicidades de gentes, algunos de los que andan por aquí pululando. Esos son cómplices de varios de esos crímenes del pasado. Y como nadie quiere hablar porque tienen pacto de silencio, se requiere la amnistía para ese tema. Podamos llegar a la verdad para poder alcanzar la no repetición de los crímenes del pasado en México. De tal manera que, pueblo de México, por favor, ya los conocen, ya saben cómo son. Andan allí ya en el teatro, este teatrito que ya está muy, ya está muy viciado, ya está muy visto. Ya todo el mundo hemos visto esa misma película durante mucho tiempo. Entonces, al pueblo de México, pues ya no les crean. Yo sé que ya no les creen. Y sigamos adelante. Es un tiempo de avanzar en estos casos de crímenes del pasado que tienen incluso más de 50 años. Permítame, senadora Antárez. ¿Con qué objeto, senadora Encinas? Señora presidenta, con una pregunta a la senadora, si me lo permite. Permítame preguntar. Senadora Antárez, ¿acepta usted una pregunta del senador Encinas? No, gracias. Y es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, amigos, ya escucharon el tremendo calladón que le pusieron y cómo dejaron con la palabra en la boca a este senador que quería o más bien iba a golpetear esta sesión, esta intervención, pero pues no lo dejaron. Los pararon en seco y pues a ustedes vieron aquí lo único que hacen es quedar en ridículo. Así que, pues compartan mucho este video, amigos, regálenme su like. Eso ayuda a que llegue a muchas más personas y se enteren de lo que está pasando. Al activar la campanita en YouTube, les avisa cuando subimos video y están completamente enterados de absolutamente todo lo que estará pasando, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.